En Cooperativa, los apasionados tienen un segundo aire. Al Aire Libre PM, todos los equipos, las mejores ligas, más información del deporte. Al Aire Libre PM, en Cooperativa, presentan Claro, PSI, Chilena Consolidada, Maciza, Skechers, Gato, Experto de Polla y Camiones Chevrolet. Conducen Claudio Riquelme y Leonardo Burgueño. El microciclo ya rueda en Pinto Durán. Este lunes comenzaron los trabajos de la selección chilena con los nominados de nuestro torneo. Ya hubo una baja por lesión y el cuerpo técnico llamó rápidamente a un zaguero de Antofagasta. Los que me critican no me dan de comer. Jefferson Soteldo sale al paso de los reproches por su juego en la U. El venezolano reconoce que aún no está a su nivel, pero que cada vez se acerca más en un cuadro azul que mañana tiene un amistoso en el CDA. El almirante quiere liderar la carga en La Paz. Julio Barroso asegura que su recuperación ha ido según lo planeado y se sumará a los trabajos de ambientación a la altura junto al resto de sus compañeros. Los albos aprovechan el receso del campeonato para seguir visitando la Cámara de Hipoxia. Ya sabemos que no les gusta. No es necesario que lo repitan. En la Católica están algo cansados por los constantes recuerdos que sus triunfos no han llegado jugando bonito. El receso es clave para trabajar en la estética de la propuesta cruzado, porque los resultados no se pueden discutir, dicen en la precordillera. Tiene todo lo que se necesita para ser los mejores de los mejores. El capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Masú, analiza el buen presente de su tocayo, Jarry, en el circuito mundial. El doble campeón olímpico asegura que siempre supo del éxito que el príncipe tendría en la ATP y que debe seguir trabajando para llegar a lo más alto. ¡Veinte con tres! Leonardo Burgueño, Manfred Schwager, para otro capítulo de Al Aire Libre PM. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, hartas noticias, ¿verdad? Así es, un día muy bien. ¡Súper lunes! ¡Súper lunes! ¡Súper lunes también en Al Aire Libre PM! Tenemos una hora para repasar lo más importante del deporte nacional y mundial. Muy bien, aquí estamos. Hoy no se puede bicicleta, ¿eh? Imposible. No, no, el corte en la mano me dejó. Imposibilidad. De una mano, Burgueño. Cuatro puntos de sutura. ¿Cuántos días? Doce días con puntos. Doce días. Así es. ¿Pero nos impide, por ejemplo, escribir desde el teléfono para participar en las redes sociales? No, por supuesto que no. Puedo participar y le mando un mensaje a Don Manfred Schwager. Claro que sí, Leo Claudio. Buenas tardes, porque estamos preguntando. ¿Quién es el deportista más fantástico de la historia? ¿Uno solo o puedo tirar varios ejemplos? Tiene varios si quiere, sí. Pero de repente, si usted tiene uno, ponga. Michael Jordan, al tiro. Por ejemplo. Pero tengo como 20 más. Federer. También. Twitter con los 20. Schumacher. Le agrego uno. Mike Duhan, del motociclismo en los 90. Mira. Tremendo, tremendo. Jesse Owens. Por favor. Por su historia. Claro que sí. Así. Todos los que usted considere fantásticos, los puede compartir con nosotros en Twitter con el hashtag Fantasía Cooperativa. Fantasía Cooperativa. Claro. Fantasía Cooperativa en Twitter. También en nuestro streaming en Facebook.com. Y también el mensaje de voz al WhatsApp Cooperativa al más 569-7888-0770. Selección chilena. El complejo Juan Pinto Durán ya sabe de la disciplina de Rey. Claro. Reinaldo Rueda, el profesor. Así le dicen. Comenzó este lunes los trabajos del microciclo. Vamos a seguir con esto. El primer microciclo de La Roja. De eso se trata. Sí, sí. Entrenamientos reducidos dos o tres veces por semana. Los microciclos son semanales. Microciclo. Bueno, y ya tuvo que cambiar a uno de los nominados por lesión en Avenida Las Torres. Ahí está Rodrigo Gómez. ¿Turno portón o hay cambios también respecto del acceso a las prácticas, Rodrigo? Hola Claudio Leo, ¿cómo están? Buenas tardes. No, no ha habido demasiadas modificaciones respecto a procesos anteriores. Por lo menos en lo que está relacionado con el contacto con los medios de comunicación. De hecho, al igual como ocurría, por ejemplo, con Juan Antonio Pizzi. Hoy se abrieron los primeros 15 minutos para ver el estreno ya de Reinaldo Rueda en el campo de juego de Juan Pinto Durán junto a los primeros dirigidos. Lo decías tú, hubo alguna baja ya de un inconveniente con José Bisama, el jugador de Huachipato. Está desgarrado, así que fue reemplazado por Tomás Astaguruaga, que alcanzó a llegar, pero una vez que finalizaba la práctica. Así que mañana se va a integrar el jugador de Antofagasta para ir completando la nómina, que todavía tiene algunos ausentes. Entonces, porque tiene que jugar O'Higgins con Temuco y faltaba Raúl Osorio, también Matías Sepúlveda y Diego Cayupil. Así que mañana va a tener el contingente completo, pero hoy ya vimos al profesor Rueda en cancha, dando las primeras instrucciones. Comenzó con lo tradicional, una charla, puso a todos los jugadores enfrente de él, su staff técnico detrás y estuvo conversando algunos minutitos nada más. También estaban todas las cámaras de televisión, así que había parte también de ese conocimiento que quería ser registrado. Acto seguido vino ya el trabajo con Balón en el terreno de juego, dividió este contingente de jugadores que yo les decía. Por ejemplo, tiene siete nombres de Colo-Colo, donde destaca por ejemplo Óscar Opasso, Gabriel Suazo, está Lorenzo Reyes de la Universidad de Chile. Algunos de los nombres destacados es de esta nómina de Reinaldo Rueda. Hubo trabajo de control de balón, también pase, de mucho dar ánimo el profesor Rueda. De hecho, habían algunos pases que no terminaban tan precisos y él les decía, muy bien, muy bien, vamos, eso es lo que queremos. Así que estuvo apoyando en todo minuto a sus jugadores. Tuvimos la posibilidad de conversar en cooperativa con Brian Cortés, el portero de Colo-Colo, que habla de este recambio que tanto se exige después de no haber llegado al Mundial de Rusia. Esto fue lo que dijo Brian Cortés en cooperativa. Se ha hablado harto de recambios, yo siempre me he tenido un margen. Obviamente con el mismo respeto de los grandes. Pero sí, obviamente, uno trata de estar ahí, de estar nominado, de estar en la nómina del profe de la adulta. Y hay una motivación que te da, obviamente, que al estar ahí, hay un plus que te da. Y, como digo, hay que aprovechar esas cuestiones que no se dan nunca. Hay harto asqueros, la mayoría somos todos jóvenes y todos queremos estar ahí luchando, jugando. Y nada, está Tamelo, está Castellón, cómo ahora se están agollados, a Nelson, a los que se me quedan por ahí. Cada uno siempre tiene la ilusión de estar ahí. Lo que estamos seleccionados, como te digo, hay que aprovecharlo. No es cualquier nómina, así que hay que dejar todo. Y, obviamente, uno intenta dejar la vida para ganar su respuesta. Ahí estaban, entonces, Claudio Leo, las declaraciones del portero de Colo Colo, hablando de este recambio que busca Reinaldo Rueda, con esta nómina de 24 nombres que he elaborado para trabajar en el microciclo de aquí hasta el día jueves. Por lo menos de manera ininterrumpida. Van a estar concentrados los jugadores, no salen de Juan Pinto Durán. Y martes y miércoles tienen permisos solo siete, que son los que defienden la camiseta de Colo Colo. Tienen que jugar la Copa Libertadores de América, así que pueden ir a prepararse a la cámara hipoxia, que es para aclimatarse a la altura de La Paz, y ellos van a poder salir martes y miércoles para poder hacer ese trabajo. Exactamente, que no es lo mismo que lo que se usa para trabajos regenerativos. Básicamente, la hiperbárica es otra cosa. La cámara hipoxia permite trabajar con reducción de la cantidad de oxígeno dentro de esa cámara. A veces son unas cuestiones inflables, no necesariamente una estructura más rígida. Más firme. Más firme, exactamente. Hay de todo tipo. Yo me imagino que ocupan las de primer nivel en Colo Colo. Y estos que los siete jugadores de Colo Colo salen el miércoles y después vuelven. Y el jueves lo mismo. Más este sí miércoles. Es como que van a La Paz un ratito y vuelven a Misto Durán. Eso es. Exactamente. Se trasladan un ratito a la cámara, hacen el trabajo que están haciendo ya también el resto de los compañeros y vuelven a este régimen que se mantiene cerrado hasta el día jueves. Y los dos de O'Higgins y el de Temuco se incorporan mañana. Exactamente. Se incorporan de madrugada. De hecho me decían que finalizaban su compromiso y iban a llegar acá a la capital y se venían directamente a Juan Pinto Durán. El último que les llegaba es Tomás Astaguruaga, el defensor de Antofagasta, que viene a reemplazar al lamentablemente desgarrado José Bizama. Oye, a propósito de Astaguruaga, ¿alcanzó a devolverse a Antofagasta o estaba por acá todavía con el llamado? ¿No? Alcanzó a devolverse. ¡Oh, te creo! Sí. Ya estaba de vuelta en Antofagasta y tiene que volar de nuevo para sumarse a los trabajos. Ahí lo fueron a buscar. Sí, venía feliz, pero no quiso hablar. Ya, ya, pero bueno. O sea, tiene que haber venido feliz. Por una citación a la selección me vengo caminando de Antofagasta. Sí, tranquilo. Llego un poco para el microciclo siguiente, pero llego. Preguntas para Rodrigo Gómez. ¿Cuántos minutos de práctica pudiste observar? 15 minutos que estuvimos llevando a todos ustedes a través del Facebook Live de Cooperativa. ¿Qué fase del trabajo fue a la que tuvo acceso a la prensa? ¿Qué cosas viste? Control y pase de balón. Rápido. A un toque, idealmente. O sea, controlar y rápidamente jugar. ¿Reducido? ¿En espacio reducido? Sí, en espacio reducido. Formó dos grupos, con peto, sin peto. Él se puso al medio, miraba un rato a cada uno y iba arengando. Estaba muy encima de la jugada. Le decía, te quiero en movimiento. No reciba estático, por favor. En movimiento. Ahí estaban los jugadores. Después fallaban algún pase y le decían, muy bien. Eso es. Me gustó el ánimo que le daba el profe Rueda a los que se equivocaban en este caso. Bueno, bueno. De los 24, hoy había 20. Menos los 3, más el lesionado. Ahí quedaron 20, de los cuales 4 son arqueros. Exacto. 16 jugadores de campo. 8 por lado. Oye, Rodrigo, pero hay uno que seguramente va a estar en las listas, pongámosle un rótulo, clase A, ¿no? En la selección absoluta de Chile y que habló de algunos temas también en las últimas horas. Sí, pues espera él que pueda resolver su lío, podríamos decir, con Claudio Bravo, que si antes no va a ser un inconveniente. Nos referimos a Arturo Vidal, que él espera que tenga esa reunión con el capitán de La Roja en Estocolmo. Por lo pronto, Vidal no pierde el ojo de lo que está pasando siempre en nuestro fútbol. Fue hoy algo crítico con lo que pasa con el fútbol femenino. Y también tuvo palabras, y lo vamos a escuchar acá en Cooperativa, para lo que está haciendo Miguel Riffo en Deportes y Quique. Uno dirá, Miguel Riffo, sí, son cercanos. Al igual que con su preparador físico, Juan Ramírez, que era el preparador personal de Arturo Vidal en Alemania. Bueno, se vino a trabajar a Chile, está de la mano ahí de Miguel Riffo. Y esto fue lo que dijo en primer término del DT, de Riffo. Esta es la voz de Arturo Vidal. Nada, le deseo mucha suerte, espero que muestre toda su clase, porque Miguel es un entrenador que va a dar que hablar. Ojalá más adelante pueda asumir Colo Colo, la selección, porque realmente trabaja muy bien, lo conozco. Y el profe se me fue, se me fue Juan Ramírez. Pero muy agradecido, muy agradecido. Igual me va a seguir mandando el trabajo para estar al 100% y estar preparado para lo que viene. Ahí están las declaraciones de Arturo Vidal, que tuvo algo más que decir sobre el PES. Los trabajos me los manda día a día, así que sigo haciendo las cosas que él quiere. Él ya me conoce y sabe cómo estoy. Así que trato de cumplir lo que él me dice para sentirme cada día más fuerte y estar preparado para lo que viene, que es lo mejor. Ahí está la voz de Arturo Vidal, Claudio, que tiene este entrenador personal, en este caso, que es el PF Juan Ramírez, que lo acompañó incluso en Europa, estuvo ahí día a día. Vivió con él allá. Vivió con él, exactamente. Pero ahora, bueno, encuentra este rumbo profesional de la mano de Miguel Riffo, así que tiene que separarse del rey Arturo, pero por lo menos le va a estar dando la minuta por interno, por WhatsApp. Está la tecnología, claro, se puede hacer, qué sé yo, un videollamado, un montón de rutinas. Tiene otro precio. ¿Más barato o más caro? No, más barato. Necesita Wi-Fi, más barato. Sí, sí. No es presencial, pero va a seguir apoyándolo en el desarrollo de su carrera. Así es. Vidal, un fijo, seguramente, ¿no? Para cualquier técnico del mundo en una selección. Vidal y diez más. Sí, como dijo Jorge Garcés en el mano a mano al que se sometió. Así es. Vidal, Alexis y nueve más. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, bueno. Ya pues, panorama para mañana de esta selección chilena que ha convocado la primera, Reinaldo Rueda. Bueno, mañana ya habrá entrevista con los medios de comunicación. Tienen agendada una conferencia de prensa en el complejo Fernando Riera. Esto debería ser al mediodía, finalizada la práctica. Hoy recién estaban calculando los tiempos de trabajo del profesor Rueda. Aproximadamente hora y media, hora 45 de práctica con este grupo de jugadores. Así que mañana se integra el plantel completo y veremos cómo van analizando los muchachos en la mano del nuevo entrenador. Antes de que te vayas, Rodrigo Gómez, participa en el hashtag Fantasía Cooperativa. ¿Cuáles son los deportistas? No sé que me iban a pedir el equipo. No, no todavía. Los deportistas más fantásticos de la historia. El Rayo, Usain Bolt. Listo, sin dudarlo. Y ahora sí, la oncena, la primera oncena de rueda con esta selección que ha convocado. Era broma, pero bueno. Vamos con Brian Cortés en la portería. Vamos a armar una defensa con cuatro jugadores. ¿Ya? La dupla va a ser de centrales con Valver Huerta por la izquierda. Y voy a poner a Branco Ampuero como primer marcador central. Voy a poner, ojo con eso. Sí, así es. Voy a poner. ¿Le va a consultar? Correda con el carril derecho. ¿Rueda le va a consultar a usted? Espero que sí. ¿O paso a la derecha? Sí, y al sector izquierdo vamos a cerrar con Gabriel Suazo. Perfecto. Nos vamos a la mitad de la cancha. Vamos a tener un doble contención. Vamos a jugar con Claudio Baez y Lorenzo Reyes. Perfecto también. Tres jugadores para la salida. Vamos a ubicar a los señores. Déjenme buscar por acá. Marcos Volado. Buena. Para el sector derecho. Nicolás Orellana. Lo vamos a posicionar por la izquierda. Ya. Y centralizado. Yo tengo uno ahí. ¿Quién? Jimmy Martínez para mí. Jimmy Martínez. Muy bien. ¿Te gustó? Sí, me lo arrebató. Lo estaba ubicando. ¿Y el 9 está clarito? Le faltó decir. Sí, sí, yo lo sabía. ¿El 9 está clarito? Voy a jugar una oportunidad más para Andrés Vilcha. Perfecto. Ya. La primera encena de lo que uno vio, de los jugadores que están citados. No es que este equipo no va a jugar ningún amistoso, digamos. ¿Sí tendrá práctica formal 11 contra 11? Sí, veremos si es que aparece algún amistoso en el microciclo. Ah. Pero no está contemplado porque, bueno, tienen que volver a los clubes, más allá que no haya fecha. Yo creo que hay un compromiso grande ahí de no arriesgar más de la cuenta con el futbolista. Bueno, Rodrigo Gómez, completísimo, hasta con oncena incluida en la cobertura de la selección. Que te vaya muy bien. Qué bueno. ¿La probaron o no? Sí. ¿Te gustó? ¿La prueba? ¿La pizarra de Leo? Sí, sí, sí. Vamos a darle un dedito para arriba, pero dedito de la mano izquierda mía. De la derecha no puedo. Gracias, Rodrigo. Chao. TENIS. El campeón olímpico y actual capitán de la Copa Davis, Nicolás Massou, se refirió al momento de Nicolás Yarri, primera raqueta nacional y que alcanzó la final de la ATP de Sao Paulo. Sobre las condiciones del 61 del mundo y el actual nivel de juego, habló Nicolás Massou. Cuando uno tiene 22 años y enfrentás tu primera final y venís de hacer una semifinal, un torneo como Río, cualquier jugador viene con mucha confianza. Y el Nico, creo que ustedes me preguntaron en la Copa Davis hace un mes atrás, y les dije que no se extrañen si el Nico Yarri en cualquier momento empieza a ganar un torneo importante o se manda un torneo fuera de serie porque el Nico tiene un potencial fuera de lo común. Mie de dos metros, saca increíble, tiene buenos tiros, es coordinado para los dos metros que tiene, se mueve bien, es bastante maduro para la que tiene, entonces obviamente que si tiene un jugador así que es diferente, es cosa afinar ciertos detalles y creo que esto recién comienza, o sea, es una final que la pudo haber ganado, pero es la primera de muchas que va a jugar. Además Massou se refirió a la serie de Copa Davis que disputará Chile ante Argentina en la ciudad de San Juan. El vampiro no se confía del buen momento que viven los tenistas nacionales y asegura que la Copa Davis es un torneo totalmente diferente. Bueno, recién me preguntaban lo mismo, lo que pasa es que la Copa Davis se juega en equipo, hay que ganar tres puntos, entonces no es que se juegue un partido con una persona y el partido se terminó y se juega ese partido y se termina la serie. Es una serie que dura dos días, se juega un doble, tienes que ir viendo el equipo, entonces es relativo, o sea, Nico Yarri viene jugando muy bien, Galina subió mucho su nivel, los doblistas nosotros vienen jugando muy bien también, pero en el lado de ellos también están jugando muy bien, Schoerman también ganó Río Janeiro, los argentinos que juegan doble también ganaron ATP, el segundo singlista yo también juega bien, entonces por lo tanto es muy relativo de quien llega mejor o no, después está la parte de la localía, del público, que esto como manejen la presión de una Copa Davis, la Copa Davis no es lo mismo jugar en el circuito, entonces es relativo de quien llegue mejor o no. Yarri aprovechará de descansar en los próximos días, ya que se bajó del Master 1000 de Indian Wells, el primero de la temporada, y también estaría optando por no jugar el Challenger de Irving en Estados Unidos. Así, la primera raqueta nacional volvería al circuito a fines de marzo en Miami, donde tiene una invitación para el cuadro principal en el Master 1000 de esa ciudad, y justo antes de la serie de la Copa Davis ante Argentina. ¿Cuándo vuelve? ¿A fines de marzo? Sí, señor. Ah, bueno, para que marzo no sea tema, con tu tarjeta Líder Mastercard, solicita el superavance para lo que necesites, con el monto y cuota que más te acomode, pídelo en sucursales Líder, servicios financieros, o llamando al 600-380-0010, tarjeta Líder Mastercard, úsala y descubre sus beneficios. Le pusieron amarilla y tiene que cuidarse, así lo hacen las pymes con el seguro PYME de Chilera Consolidada, que entrega protección a la medida de cada empresa. Prepárate para una gran noticia de camiones Chevrolet. Ahora, por la compra de un camión modelo NPR 715, obtén un bono de 900 mil pesos, aprovecha también la espectacular oferta del modelo NPR 816, camiones Chevrolet con tecnología y susu. Tu éxito es nuestra prioridad. El hashtag del señor Manfred Schwager, así, me gusta eso de señor. El profesor Manfred. Sí, en cualquier momento le buscamos un apodo. Ya, señor Leo Burgueño, porque estamos usando el hashtag Fantasía Cooperativa para preguntar cuáles son los deportistas más fantásticos de la historia. Por ejemplo, uno que fue fantástico en nuestro deporte, Cristian Escalante, pesista, medallista para nuestro país, dice, Mohamed Ali, en muchos planos, revolucionó el boxeo técnicamente, convicción en su negación a la guerra, defendió su fe y representó a su gente, a su raza, dice Cristian Escalante, en tiempos difíciles. También, Marcelo Lizana, nombra a Michael Jordan, a Roger Federer y a Ronaldo, el de verdad. Ese es el podio para Marcelo Lizana y también, y la mención especial a Ever Carlos Ludueña. Dan Twitero, una tremenda lista, Michael Jordan, Jack Nicklaus, John Alomu, Pelé, Michael Schumacher, Mohamed Ali, Michael Phelps, Roger Federer, Angélica Rossenao, Usain Bolt, Nadia Comaneci y Eduardo Mangiarotti. Tremenda lista, la que nos entrega Dan Twitero. También Benja, Sugar Ray Leonard, Roger Federer, Michael Schumacher, Michael Phelps, Georges Sanpierre. En el streaming, en facebook.com, slash cooperativa, Cristóbal Quesada menciona a Roger Federer, Andy Saenz, dice, chileno, el chino Ríos, extranjero, Michael Jordan y Chris Treck menciona a Martín Vargas. También esperamos el mensaje de dos al WhatsApp cooperativa, el más 569-7888-0770. Universidad de Chile. Con un amistoso, la U retoma mañana martes los trabajos, ya pensando en el estreno copero frente a Vasco da Gama. Uno de sus refuerzos, el venezolano Jefferson Soteldo apunta alto en el torneo internacional y salió al paso de las críticas, Francisco Javier Caneo. ¿Qué tal? Claudio Leo, esta Universidad de Chile que vuelve mañana en un amistoso frente a Melipilla, el último apretón que va a tener el equipo azul con miras al partido frente a Vasco da Gama. Ahí vamos a ver si es que hoy os va a poner algo, va a esbozar algo del equipo que va a plantar en Río de Janeiro el próximo martes 13. Esto indica que no, que va a ser más para que los que no suman minutos tengan oportunidad de jugar. Entre ellos el brasileño Rafael Vázquez. Finalmente ayer no pudo debutar con la Universidad de Chile con la camiseta azul. Habló Jefferson Soteldo con el CDF y esto es lo que dice sobre la Copa Libertadores. Hasta donde quiera apuntar él y la U lo escuchamos. Es bueno, ¿no? Porque aprovechamos a descansar un poco y ya después, como te dije, preparar rapidito lo que va a ser el partido porque tenemos ansia de jugar el partido porque sabemos que tenemos equipo para llegar muy lejos y porque no ganó la Copa. ¿Cuál es la meta que ustedes se proponen en la Copa Libertadores? Ganarla, que es lo primordial que tenemos en el Parlamento. ¡Epa! Ganar la Copa. Ganarla. Bueno, está bien que uno se plantee los objetivos más altos siempre de Humburgueño. Ahora, hay que sostenerlo, sobre todo en una zona tan complicada como la que integra la U. Está bien. Sí, se tiene fe el hombro. Es que eso está bien. Está bien tenerse fe. Sí, primero es pasar la fase de grupo. Está súper difícil eso. Es un poquito más realista. Y después, después yo puedo coincidir en que pasa cualquier cosa en una llave mano a mano o más o menos cualquier cosa. De hecho, si uno repasa de los últimos tres campeones, dos le costó muchísimo de los últimos cuatro a San Lorenzo y a River. Les costó muchísimo cuando fueron campeones pasar la fase de grupos. Estuvieron a punto de quedar fuera. Bueno, al independiente del Bayern también que fue finalista de la Copa Libertadores del grupo Colo Colo también llegó hasta el último partido. Que fue la penúltima con Atlético Nacional. Claro. Más de la U, las críticas a Jefferson Soteldo. Muchos lo han hecho, lo han realizado y esto responde el venezolano. Muy bien, tranquilo. Muy feliz y contento por la confianza que me da el profe y mis compañeros. Porque saben de qué puedo dar más y saben lo que soy. Y yo, mientras no de lo que puedo dar en los futbolísticos, puedo darle el rendimiento físico. Sí, es normal, es normal llegar a un equipo grande y que algunas personas hablen de ti mal. Pero a mí no le paro, yo no mando a comer. Yo tranquilamente sigo trabajando humildemente para después de cuando agarrar mi ritmo demostrar lo que estoy hecho. Ya, eso con la U. Mañana vuelven partido contra Melipi amistoso, luego entrenamientos miércoles, jueves, viernes, que el sábado en la tarde viaje Charter del equipo azul rumbo a Río de Janeiro para preparar el partido del martes. ¿A qué hora se van el sábado? Temprano, ¿no? No, porque es Charter para aquí. 16.30 una cosa relajada. Sí. 16.30 para llegar las últimas horas de sol en Río. Claro. Registrarse en el hotel, comer algo y a dormir. A dormir. ¿Vamos en el Charter? Sí, vamos. ¿Cooperativa va en el Charter? Cooperativa. Así que hay que estar pendientes de... Mismo régimen. Sí. Descanso, concentración. Pasta, pollo. Entreno, como dice el técnico de lo evangelio Guillermo Hoyos. Entreno. El problema es que hay mucha diferencia entre el entrenamiento que hacen los futbolistas y el entrenamiento de Caneo. Y también entre la ingesta de comida de los futbolistas y la de Caneo. Y como queman la caloría de los futbolistas. ¿Me le pillan mañana? ¿A qué hora? A las 6. ¿Dónde es eso? Centro Deportivo Azul. Y solo me quedé en las ingestas de comida. Sí, menos mal. Algo de la U, Burgueño, de la U de ayer que le ganó 2 a 0 a Antofagasta. Sí, más allá de situaciones que tuvo Antofagasta en algún momento del partido, que tuvo 4 de Felipe Flores, me parece que el triunfo de la U con el primer gol cuando lo abre y después se juega a un ritmo que quería la U. Claramente a un ritmo mucho más lento que el que tenía en otros momentos a su Universidad de Chile en el ritmo de Pizarro y a partir de ahí yo creo que lo controló insisto, más allá de las situaciones que tuvo Antofagasta en su momento. Que fueron con el partido 0 a 0 y con el partido 1 a 0. Pancho Caneo de la Información Azul. Gracias. Un abrazo, que estén bien. Que te vaya muy bien. En Vasco da Gama ya visualizan ese debut en la Copa Libertadores frente a los Azules el próximo martes 13 de marzo en el Estadio Sao Llanuario en Río de Janeiro. Eso sí, antes de ese compromiso los brasileños tienen dos apretones importantes por el torneo carioca. Ante Fluminense y ante Madureira. Encuentros que en Vasco esperan les sirvan de preparación para el partido con los Azules. Este es el entrenador Ser Ricardo. Sin duda es un partido que será una buena medición para nosotros. Estamos batallando para llegar a semifinales de la Copa Río y el partido del miércoles es importante en ese aspecto. Nosotros tendremos algunas variaciones para el partido del martes 13. Desde el inicio establecimos una planificación y la vamos a seguir. El partido del miércoles es importante para después preparar a nuestro equipo no solo para el duelo con Madureira el sábado sino que también para el primer partido de la fase de grupos que sin duda es nuestro gran foco. Además el estratega del elenco de Río de Janeiro confía en debutar con un triunfo ante los Azules ya que considera que es clave para la clasificación comenzar sumando tres puntos más aún si juegan como locales. En la Libertadores todo partido es importante sea el primero segundo tercero en fin lo lógico es que podamos debutar en casa con una victoria tres puntos serían fundamentales para nuestra expectativa en un grupo tan difícil no solo yo creo que es el grupo de la muerte y sabemos que es fundamental pero tenemos un gran equipo la U viene haciendo un campeonato chileno bueno tiene jugadores con mucha experiencia que han pasado por la selección chilena es un grande de Chile contra un grande de Brasil y va a ser un gran partido sobre las pelotas paradas es entrenamiento y repetición es el debut en la Libertadores entendemos que la concentración deberá estar al máximo y es un factor importante para tener en cuenta y que no nos hagan esos goles y yo creo que ese es un factor importante para que nos déjame en consideración para que nos déjame tomar esos goles el conjunto carioca no jugaba a la Copa Libertadores desde el año 2012 y en esa temporada quedó eliminado en cuartos de final en cooperativa ya estamos pasando la red al aire libre PM rojo por las rojas un seleccionado nacional campeón de América aboga por entregarle beneficios a sus colegas de la selección femenina para venir a jugar por el combinado nacional Manfred Schwager nos devela el nombre del hombre le salió con versito y todo claro del seleccionado de uno que ya escuchamos hace un ratito al aire libre PM Arturo Vidal que tomó su cuenta de Twitter para lanzar dos mensajes bien temprano en la mañana en el horario de nuestro país eso de las 5 de la mañana 9 de la mañana en Alemania supe del esfuerzo que hacen mis compañeras de la roja femenina por defender la camiseta que la selección no paga muchas veces deben costear sus traslados para jugar por Chile eso está mal arroba ANFP Chile hay que solucionarlo la Copa América Femenina 2018 que se juega en abril en nuestro país es el momento para anunciar cambios las jugadoras dice el segundo mensaje de nuestra roja femenina han dado suficiente muestras de garra y talento para recibir apoyo llama al próximo gobierno de dirigentes del fútbol y marcas a jugársela para profesionalizar el fútbol femenino como lo han hecho otros países y con grandes resultados vamos mensajes acompañados de fotos de la selección chilena en diversas instancias con todo el equipo en formación clásica el tema es que todo esto no es nuevo es algo que muchas seleccionadas nacionales han reclamado desde hace harto tiempo de que la actividad no les permite sostenerse en nuestro país que les falta un montón de apoyo claro partiendo por el tema de compatibilizar o de poder depender de un sueldo que le entregue el fútbol para dedicarse solo a eso porque muchas estudian o trabajan aparte de los entrenamientos tienen que dejar cosas de lado cuando tienen que ir por ejemplo a una selección nacional cuando tienen que ir a torneos cosas así y todo esto como digo en los últimos años han sido varias las instancias en que se han pronunciado al respecto las seleccionadas nacionales la última de ellas una entrevista que le dio la capitana a esta selección Cristiane Endler al programa Agenda de Género de la radio ADN con Lucía López quien estuvo también presente en este sorteo de la Copa América Femenina la semana pasada en la que como titular después de esa entrevista se mencionaba justamente esta situación que está recordando Arturo Vidal que la selección no le pagaba los viajes a las seleccionadas el tema es que hace una hora Cristiane Endler tomó su cuenta de Twitter para aclarar esta entrevista para aclarar este punto diciendo que ella no se quejaba del apoyo de las autoridades de la NFP porque sabe los esfuerzos que ha hecho esta dirigencia para entregarle mejores condiciones de entrenamiento y para permitirles todo eso según Cristiane Endler según este comunicado que publicó en su Twitter la NFP si les está financiando los viajes a la selección algo que antes no pasaba la queja de Endler en este minuto es que los clubes en nuestro país no les están dando esas oportunidades entonces que el trabajo a futuro está en ese en ese aspecto todo esto en algo que ya también mencionaba Arturo Vidal en el año en que la selección tiene que enfrentar esta Copa América Femenina con muchísimos premios clasificación a Panamericanos al Mundial Femenino a los Juegos Olímpicos y además con una selección que como volvió a jugar amistosos durante el 2017 volvió también a estar en el ranking FIFA así que ya hay una una medición de lo que están haciendo todas estas jugadoras fundamentalmente fuera del país porque hay varias seleccionadas que tienen que venir a Chile para representarlos la propia Endler en Francia hay jugadores que se han ido a España y a Naraedo Belén Santidañez María José Rojas que ha estado de Trutamundos en los últimos años pasando por Australia ahora en Japón y otras tantas jugadoras que tienen que hacer todo este viaje pero como aclara Cristian Endler hace un ratito en su cuenta de Twitter sí con financiamiento de la Federación si es cierto que algunos países pegaron el salto hace un buen rato ya Colombia el último acá en Sudamérica que profesionalizó su liga y convocan gente como corresponde en cualquier deporte a los estadios o sea pegó el salto para tratar de empezar a competir con las grandes potencias tanto todavía lejos de lo que son las grandes potencias hoy en el mundo lejos incluso o sea por ejemplo Brasil que es potencia en el mundo es claramente el número uno y lejos en Sudamérica lo que hizo Colombia fue meterse ya aspirar a ese segundo lugar recordemos que en el año pasado la Comebol exigió que los equipos que vayan a participar en torneos internacionales libertadores y Sudamericana deben sí o sí tener un equipo profesional femenino para ser admitidos en estas competencias el plazo máximo para abrir estos equipos es 2019 así que ya desde el próximo año empieza a correr ese requisito para que sean admisibles Estadio Municipal Lucio Fariña se estaba jugando al fútbol hasta hace un ratito nomás terminó ese compromiso de la quinta fecha Claudio Morales unió en la calera y Curicó unido y no pudo unió en la calera a Claudio sin su máxima figura por segunda semana consecutiva fuera por lesión Brian Fernández intentó unió en la calera con mucha voluntad fue adelante ante Curicó que se cerró bien y al final el cero mandó acá en el Quillota ante 1908 espectadores y se aprovechó el equipo local la expulsión temprana en el segundo tiempo del volante curicano Carlos Espinosa en los días del complemento por doble amarilla no tuvo grandes llegadas el arquero de Champs tampoco atajó tanto para ser exigido y Curicó se lleva el empate a la séptima región acá en Quillota terminado el penúltimo partido de esta fecha unión la calera cero Curicó unido cero ¿cuánta gente acompañó ahí en el estadio Claudio Morales? 1908 fue el registro oficial pero llegaron claramente cerca de 2300 y algo más acá al bicentenario de Quillota bueno eso con uno de los partidos para hoy segundo 0 a 0 del campeonato y segundo que protagoniza Curicó del campeonato mira nos vamos a la pausa en el aire libre PM siguen participando en el hashtag de hoy fantasía cooperativa también en la nota de voz al más 56 9 78 88 07 70 estamos recordando deportistas fantásticos de la historia a la vuelta ¿qué? Julio Barroso habló en Colo Colo podría llegar al partido con Bolívar y en la católica Veñat San José le preguntaron si estaba de acuerdo con eso de que la católica es efectiva pero no brilla hay que escuchar lo que dijo quiero escuchar ya volvemos con más información del deporte al aire libre PM en cooperativa Mueblista te esperamos este 7 de marzo desde las 9 horas en Espacio Riesgo para festejar el Día del Mueblista con una gran celebración ven a celebrar junto a Maciza y disfruta de nuestra feria de proveedores capacitaciones el humor del flaco y mucho más no lo olvides en Maciza te celebramos como lo mereces con un día a tu medida 7 de marzo en Espacio Riesgo desde las 9 horas no te lo pierdas para más información ingresa a Maciza.com Hijo mío algún día esta empresa será tuya pero viejo no estarás pensando en retirarte no pero quiero contarte algunos secretos el más importante es el seguro PYME de Chilena Consolidada tiene las coberturas de incendio contenido y muchas más pero también tiene coberturas adicionales como avería de maquinarias y como si fuera poco puedo elegir distintas asistencias por ejemplo personal de reemplazo en fin tengo un seguro a la medida de mi empresa de nuestra empresa guerras de cintos seguro PYME de Chilena Consolidada más de 160 años protegiendo lo que más quieres la compañía que asegura riesgo es Chilena Consolidada Seguros Generales S.A. Increíbles bonos y ofertas tiene camiones Chevrolet para ti esta es una increíble oportunidad que no se pueden perder recibe un bono de 900 mil pesos por la compra de tu camión Chevrolet NPR 715 además el modelo NPR 816 también viene con una espectacular oferta visita nuestros concesionarios e infórmate camiones Chevrolet con tecnología y susu tu éxito es nuestra prioridad siguiendo con el estado del tiempo se nota que ya está terminando el verano porque detrás de estas nubes podemos ver una sorpresa sí porque se viene marzo con los gastos de los útiles los uniformes el seguro del auto si marzo te sorprende sorprende tú a marzo comprando con tus tarjetas de crédito BCI paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés y además acumula hasta el triple de millas advantage puntos BCI o pesos Open Sky comprando en los 7 rubros de la campaña descubre más en BCI.cl infórmese sobre el límite de garantía estatal a los depósitos en su banco o en SWIFT.cl 25 grados 25 grados en Santiago Cooperativa 24 minutos para las 9 24 minutos para las 9 Seguimos compartiendo al aire libre PM en Cooperativa Con Leo Burguenio y Manfred Schwager en este capítulo y con ustedes en el hashtag Fantasía Cooperativa deportistas fantásticos de la historia Manfred Schwager Eso es lo que estamos preguntando en Twitter se responde con el hashtag Fantasía Cooperativa Felipe Jofré dice Michael Phelps y Roger Federer Hernán lejos los dos mejores deportistas de todos los tiempos Michael Jordan también Roger Federer Daniel Castillo están a la par Michael Jordan y Mohamed Ali por iguales razones cuando debían ganar nunca arrugaron Mario Osorio menciona a Marcelo el chino Ríos en nuestro streaming facebook.com slash cooperativa Rosa Rojas habla de Iván Bambam Zamorano Sebastián Herrera menciona Michael Jordan Mohamed Ali Roger Federer Usain Bolt y Alex Araya menciona al ex jugador de hockey sobre hielo Wayne Gretzky también esperamos el mensaje de voz en el whatsapp cooperativa el más 569 78880770 Colo Colo el almirante quema las naves para estar en Bolivia Julio Barroso está haciendo todo lo posible por recuperarse a tiempo para estar en el próximo duelo de los salvos por la copa libertadores de eso y mucho pero mucho más nos cuenta Sebastián Aguilar ¿Qué tal Leo Burgueño? ¿Cómo estás Claudio? Exactamente hoy día Colo Colo tuvo una jornada de trabajo en Clínica Mets ¿Por qué? se preguntan en ustedes porque está preparándose para subir a la altura de La Paz el próximo 14 de marzo en el partido que tengan que disputar ante Bolívar de Bolivia por la segunda fecha del grupo 2 de la copa libertadores lo están haciendo en la cámara de hipoxia un instrumento que es una carpa básicamente con menor concentración de oxígeno ahí los jugadores hacen un pequeño trote un trabajo aeróbico para ir ambientándose a lo que va a ser la situación climática que van a presentar en el estadio Hernando Siles de La Paz cuando jueguen ante el cuadro boliviano estuvieron algunos en dos turnos como fue el caso de Octavio Rivero también el caso de Gonzalo Fierro César Pinares se presentó también en la Clínica Mets Agustín Orión y Julio Barroso con quien conversamos durante la tarde y nos comentó cómo va su recuperación a su lesión en la columna vertebral si está dentro de los tiempos estimados el hecho de poder recuperarse y estar a disposición del plantel del cacique escuchemos al defensor central de Colo Colo bien 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 hoy ya empecé el proceso de la parte física empezar a entrenar doble turno en la cámara que estamos haciendo hace tiempo bueno todos los chicos están haciendo pero bien me sentí muy bien progresé muy bien con el tema de la lesión así que contentos porque bueno fue todo como lo planificamos así que bueno mañana seguramente ya empezaré a hacer impacto que hoy bueno más que nada con bici pero mañana ya hacer la parte de impacto y bueno a partir de eso hacer toda una semana en la oficia contento Julio Barroso porque se están dando los plazos que tenían estimados para su recuperación y por supuesto la pregunta que cae del cajón es si va a poder estar o no frente al Bolívar que dice Barroso demasiado apresurado hacer un poco con ese tema porque la verdad hay muchas cosas que tienen que quedarse yo saben que siempre quiero jugar pero sé que siempre todos tratan de buscar lo mejor una decisión que después Pablo los médicos todo el profe tienen que evaluar como llego como estoy el margen es corto es cortísimo para prepararme pero bueno yo como siempre ilusionado de estar bien la verdad de estar bien lo que más contento me pone es estar bien y bueno a partir de eso veremos que va a ser lo mejor ahí está la palabra entonces del defensor central del cacique que estuvo en esta jornada en la clínica Metz la planificación de Colo Colo continúa con entrenamientos martes y miércoles en el estadio monumental después el día jueves tendrán jornada libre para así del viernes al lunes empezar a planificar lo futbolístico lo táctico de cara al partido ante el Bolívar descansan el día lunes y viajan el día martes hacia Calama para después el miércoles viajar el mismo día del partido hacia la altura de La Paz es la palabra de Julio Barroso que también explica un poco cuál ha sido todo el trabajo y cómo lo favorece el hecho de poder trabajar con la cámara de hipoxia para ambientarse a la altura de La Paz bueno nosotros tenemos una buena ventaja con la cámara no todos tienen esta posibilidad de hacerlo a ver después el fútbol es totalmente diferente a entrenar en una cámara claramente sabemos que el estar en el lugar y todo lo que se va a presentar va a ser diferente pero mientras podamos utilizar herramientas que estén a nuestro alcance para llegar de la mejor manera bienvenido sea y sé que lo bueno que todos lo intentaron hacer de la mejor manera pero por lo motivo eso igual es un segundo plano porque hay muchas cosas que se ponen en juego en un partido la palabra de Julio Barroso entonces dice la cámara de hipoxia ayuda pero no es lo mismo que estar jugando un partido de fútbol de todas formas cualquier método que los ayude a sopesar un poco la situación de menor concentración de oxígeno que se vive cuando uno va a la altura de La Paz a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar lo que ayuda a ambientarse de aquello por supuesto que siempre va a ser un aporte de cara a un partido tan importante como el que tiene Colo Colo ante Bolívar por la Copa Libertadores muchachos claro son chiquitas las cámaras estas son para recrear no sé un ejercicio como puede ser bicicleta o puede haber una tratadora instalada adentro pero no es lo mismo que pegarse un pique reaccionar ante algún estímulo que te obligue a salir a la máxima potencia pero yo me imagino Leo que si te sirve sobre todo más allá de lo físico en lo mental también que ya vayas asimilando porque esto lo viene haciendo Colo Colo hace más de una semana más de 10 días de saber más o menos cómo es el ahogo que van a vivir sí igualmente lo remarca Barroso en su digamos te sirve te comienza a ambientar pero después el golpe de estar en la altitud y de tener que recuperarse después de un pique es bastante importante sobre todo lo he escuchado a Barty hoy a las 14 que decía que él cuando había estado lo que más le costaba es la recuperación después de un pique se sabe si alguno de los jugadores ha reaccionado mejor o peor a estos entrenamientos en la cámara de hipoxia o todos parejos todos parejos es lo que nos han dicho desde el cuerpo técnico de los salvos porque el trabajo tampoco es tan intenso dentro de la cámara de hipoxia lo que hacen dentro de ella claro lo mencionabas tú Claudio que se pone una trotadora dentro de una especie de carpa eso es lo que es en el fondo la cámara de hipoxia y ahí tienen un momento de trote paran hacer una pausa para después retomar el ejercicio y así no van tan intensamente a hacer esta sesión en todo caso cada jugador tiene una planificación de 15 sesiones dentro de la cámara de hipoxia y es por eso que ha sido gradual para así no tener una reacción negativa tampoco a la ambientación a la altura lo curioso es que cuando uno llega a La Paz al aeropuerto El Alto está a 4.015 metros de altura lo peor es la llegada porque va bajando baja entre las nubes hasta la ciudad que está a 3.600 y algo exactamente bueno la actualidad de Colo Colo junto al Seba Aguilar en el aire libre PM gracias Sebastián que les vaya bien igual a ti y del Bolívar yo les cuento que están pensando en dosificar y alinear con un equipo que tenga una mezcla entre titulares y suplentes los encuentros que van a disputar esta semana frente a Oriente Petrolero y Jorge Bilsterman jornada 7 y 8 del torneo Apertura Boliviano en el elenco celeste saben que el duelo ante Colo Colo será clave para clasificar octavos de la Libertadores eso piensa el entrenador Vinicius Eutropio Sí, sí sin duda todo nuestro trabajo es voltado para las dos competiciones pero tenemos que respetar las condiciones físicas de viaje y logística para que cuando lleguen las decisiones digamos así Colo Colo y Nacional tenemos un equipo fuerte muchas opciones y también con un padrón bien definido Sí, sí la planificación es volver a aquel equipo que jugó en Ecuador El conjunto boliviano igualó a un tanto con Delfín en la primera fecha del grupo B de la Copa Libertadores y enfrentará a Colo Colo el próximo 14 de marzo con la obligación de obtener sus primeros tres puntos Sorprende tú a marzo con tus tarjetas de crédito BCI paga todo en tres o seis cuotas sin interés y acumula hasta el triple de millas Advantage puntos BCI o pesos Open Sky En marzo aprovecha de sumar una línea nueva a tu plan para tu hija a tu hijo o a quien quieras por tan solo 4.995 pesos Cámbiate porque con Claro nada te detiene Para que marzo sea un buen mes con tu tarjeta Líder Mastercard solicita el super avance para lo que necesites con el monto y cuota que más te acomode Pídelo en sucursales Líder Servicios Financieros o llama al 600-380-0010 Tarjeta Líder Mastercard úsala y descubre sus beneficios Este martes 6 en Francia Leonardo Burgueño la imperdible revancha por octavos de final de la Champions entre el PSG y el Real Madrid es partido único de experto mire Claudio Andrés me la juego por la visita el cuadro merengue nos juega Neymar y le ponemos 10 luquitas a Real Madrid ya y nos ganamos 29.000 pesos está buenísimo eso y recuerda inscribir tu ticket en expertoexperience.cl para participar por un viaje a España a jugar contra los ex Barcelona e ir al estadio a ver Barcelona versus Real Madrid con experto juegue juegue Manfred también con el hashtag de cooperativa fantasía cooperativa es el hashtag de esta jornada estamos preguntando cuáles son los deportistas más fantásticos de la historia por ejemplo Fabián dice Federer sin ninguna duda la elegancia hecha tenis Keiko Peralta Michael Jordan es el más fantástico jugó hasta con Bugs Bunny y el gato silvestre se pasó Space Jam claro que sí tremenda película Juan Ramírez para mí los fantásticos nacionales Mazui González en las olimpiadas el matador en Wembley y el Maravilla Sánchez en el penal frente a Argentina en la Copa América esas escenas para mí son fantásticas Carlos Burgos dice Federer Jordan y Senna en ese orden todo eso en Twitter con el hashtag Fantasía Cooperativa también nos leemos en el streaming facebook.com slash cooperativa Emanuel Bueno dice Lionel Messi Edison menciona Lebrón James Luis Fernando Vivar su majestad Roger Federer por supuesto esperamos el mensaje de voz en el WhatsApp cooperativa el más 569 78880770 Universidad Católica Líderes invictos campaña perfecta la valla menos batida del torneo pese a los 5 triunfos en línea en Católica ya molesta que lo critiquen por ganar sin jugar bonito pero como van a criticar a la Católica se ha ganado todo tres partidos sin recibir goles Magdalena López nos cuenta todo eso y como me gusta a mí y mucho más ¿qué tal Leo ¿qué tal Leo Claudio? claro porque más que críticas son autocríticas lo que han hecho los jugadores de la Universidad Católica sobre todo después de este partido con Deportes y Quique donde claro no fue muy vistoso por el tema de la altura hacía bastante calor los mismos jugadores y el técnico Beñat San José lo aclararon después del partido y además porque tenían tres bajas una de ellas muy importante que es la de Diego Buenanote que se quedó fuera a última hora por lo tanto llevan modificaciones en el equipo sí o sí le preguntamos a Matías Dituro acerca de esto de no tener un juego tan vistoso pero de todas formas ir ganando todos los partidos seguir como líder exclusivo y dice se pregunta de esto también ¿de qué sirve jugar bonito? si no ganas todo mejor van a tener tiempo para arreglar un poquito esta forma de jugar y seguir obviamente con la racha positiva que tiene la Universidad Católica escuchemos al arquero Yozado siempre siempre hay que mejorar a pesar de que nosotros queremos hacer un juego que sea como decís bonito y vistoso para el hincha lo más importante es el resultado no te sirve de nada ser bonito y vistoso si perdés todos los partidos entonces tenemos que ser un equipo equilibrado como dije anteriormente en otros momentos tenemos que ser el mejor equipo en defensa y el mejor equipo en ataque entonces para llegar a hacer eso tenemos que trabajar mucho pulir detalles que seguramente el profe nos va a ir manifestando a través de los partidos que vayan pasando y hacer las cosas de buena forma dentro de la cancha claro van a tener más tiempo para corregir esos errores están muy bien defensivamente falta un poquito lo decían también algunos jugadores en la parte ofensiva pero van a tener estas semanas para trabajar Beñet San José el técnico de la Católica también se refirió a estas críticas y dice que claro que también hay que tener pendiente algunos factores que hay jugadores o sea perdón hay gente que no lo no lo toma en cuenta como los que yo les mencionaba en este partido con Deporte Psiquique la palabra del técnico Beñet San José bueno yo no sé cómo jugar otros tiempos pero tampoco yo no veo tampoco que no sé qué fútbol se dirá creo que algunas creencias son bastante limitantes nosotros en poco tiempo en el fútbol es imposible jugar de forma excelente pero sí lo que sí se puede hacer es jugar bien y ganar yo creo que estamos jugando bien y ganando y las excelencias si Dios quiere vendrán después claro ahí lo decía el técnico Beñet San José consideran que están jugando bien o sea es lógico porque han ganado todos los partidos quizás sí en el tono se chorió un poquito bueno yo no sé cómo jugaba antes este equipo pero ganamos sí se molesta porque hay comparación con periodos anteriores de la Universidad Católica quizás más marcado por el tema de la verticalidad de ser más ofensivo que esta Católica juega con tres delanteros pero a lo mejor no son los delanteros que en algún momento quisieran tener recordemos que no llega el 9 que quería Beñet San José finalmente tienen abolados que lo pueden utilizar en ese sector también viltes pero es algo que tienen que seguir trabajando y van a tener días también para trabajar tengo una pregunta para Leo Borguiño ¿juega feo la Católica? porque aquí nadie está cuestionando efectiva es ganó los 5 ¿juega feo o juega bonito? lleva tres partidos sin que le ganan goles eso es que juega una parte la hace muy bien pero estoy preguntando por tu gusto ah no ¿brillante? no hay pocos equipos en el mundo pero está lejos de jugar feo feo no juega feo aburrido el partido del último se dio no sé más latiguoso más latiguo más rocoso me gusta eso los españoles dicen eso me parece que es una linda palabra más difícil de digerir pero pero de ahí a que juegue más la Católica la gente la gente y el periodismo no es un poco especial es que tampoco hay que generalizar pero en general o sea en un porcentaje pongan el porcentaje que quieran cuando fue bicampeón con Mario Salas voy a poner el caso de Católica siempre algo le criticaban aún siendo bicampeón y ahora cuánto hacía que no ganaba 5 partidos seguidos 12 años desde Peliser estaba uno a romper el registro histórico algo o sea para lograr eso algo tiene que hacer pero no sé si hay tanta disconformidad así masiva en el estadio al menos no se palpa en San Carlos de Boquindo al menos Magda no se advierte así algo no para nada o sea de hecho los comentarios es más que nada a ver que algunos rendimientos no son los que se esperan por ejemplo lo de Andrés Vilt Marcos Volados quizás que se están adecuando además que recordemos por ejemplo de Vilt el primer partido que juega como 9 había jugado como extremo no es su posición por lo tanto están adecuándose a eso también esta semana como les decía van a tener dos semanas de hecho para preparar los partidos que vienen el primero con Unión Española luego con Colo Colo y después Palestino pero también ya están pensando en que hay 6 jugadores menos para entrenar esta semana que están entrenando con Reinaldo Rueda en este microciclo de la selección y también le preguntamos a Beñat San José si va a tener problemas de pasar a los jugadores tanto a la sub-20 como a la selección absoluta son 6 de ahí los nombramos escuchamos primero la palabra de Beñat San José si, si está claro nosotros tenemos que apoyar a la selección también creo que los técnicos tenemos que poner nuestro granito de arena en apoyo a la selección y bueno con Reinaldo Rueda la verdad que tuvimos una conversación muy adecuada es una persona que se está preocupando mucho de cada detalle de poder tener buen diálogo y por supuesto tendremos siempre diálogo pero nuestra predisposición será a ayudar a la selección y orgullosos orgullosos de que la sub-20 se nutra de católica y que la soluta también que son Branco Ampuero Jaime Carreño Carlos Lobos Marcos Volados David Enríquez y Andrés Vilches los hombres seleccionados de la católica no van a estar durante esta semana y el día viernes van a tener un partido amistoso no hay fecha durante el fin de semana así que va a seguir teniendo la oportunidad de Beñat San José de probar algunos jugadores y de seguir con este tema de la rotación para ver otros rendimientos el viernes 9 entonces a las 19.30 tiene un partido amistoso la noche guasa con Deportes Colchagua y ahí vamos a tener la oportunidad también de ver otras opciones de jugadores que no han tenido posibilidades como no sé por ejemplo Cristian Álvarez Mañazco que no ha estado citado y otros que han ido citados pero que no han tenido la oportunidad de ingresar Magdalena López en la información de la católica muchas gracias que estén bien chao movilista este 7 de marzo no te quedes fuera de la celebración del día del movilista maciza anda y disfruta de entretenidas actividades en un día hecho a tu medida en medida inscríbete en maciza.com menudo extra para la comodidad relax fit de Skechers con memory foam la comodidad que estabas esperando compralos en tiendas o en Skechers.cl ahora cada vez que vayas a hacer tus compras a Líder también puedes comprar tu loto porque ir a Líder te puede cambiar la vida aún más juega un loto en las cajas de Líder de todo Chile y prueba tu suerte partiste a jugarte un loto pero con jubilazo fútbol internacional Alexis Sánchez jugó los 90 minutos en la victoria del Manchester United 3 a 2 visitando el Crystal Palace el duelo no fue fácil para el elenco de los Diablos Rojos porque debieron remontar un 2 a 0 en contra y solo los descuentos pudieron asegurar una victoria con este resultado el equipo del Chileno mantiene los 16 puntos de diferencia respecto del Líder Manchester City y el próximo partido enfrentará al Liverpool en el Estadio Old Trafford en España en tanto Pedro Pablo Hernández se vistió de héroe y le dio el triunfo en el minuto 89 al Celta de Vigo que venció por 2 a 1 a Las Palmas el Tucu muy contento por anotar y volver a ser titular seguro seguro las cosas no se estaban dando como uno quería siempre pongo todo para estar por algo no debo estar pero bueno lucharé para lograr esa titularidad y nada bienvenido sea para el equipo y contento por el gol mañana tenemos Champions y tenemos Señal 2 Claudio sí claro hay transmisión de la Señal 2 de Cooperativa.cl Paris Saint Germain y Real Madrid un 2 a 0 de Paris Saint Germain lo clasifica a los cuartos de final no difícil ¿está difícil? sí lo seguimos mañana termina este capítulo del Aire Libre PM Manfred Schwager muchas gracias nos vemos Leonardo Burguiño nos reencontramos mañana a las 20 aquí estamos esta es la opinión de la gente buenas tardes estoy llevando de Calava mi nombre es Luis López para mí los jugadores más fantásticos el arquero el Araña Negra el arquero de Colombia Rony Iquita Esteban Efraín Paredes gracias todos los que nombraron Fartariales y Sánchez Gary Medel Arturo Vidal Leo Messi de Argentina Lorenzo Reyes para mí también hay calera buenas tardes cooperativas soy Jaime Cáceres para mí el mejor representante del deporte a nivel mundial fue el gran Ayrton Senna fue al aire libre PM en cooperativa más noticias más información del deporte presentaron claro BCI chilena consolidada maciza sketchers gato experto de polla y camiones Chevrolet al aire libre PM conocemos a Chile cooperativa ¡Gracias!